Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo otro capítulo de Minecraft Si chicos, venimos nuevamente, como todos los viernes, con un Minecraft ¿Verdad Arantxa? ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos el botón de Youtube Exacto, Arantxa quería hacer un botón de Youtube Un botón grande en su mundo Y bueno, hemos decidido hacerlo por aquí, por la montaña A ver si os gusta Hemos utilizado lana roja Si Lana blanca ¿Y qué más? Y lana negra Perfecto, lana roja, blanca y negra Vamos a hacerlo bien alto ¿Hasta aquí te parece bien? Primero vamos a hacer todo alrededor del botón Y después lo rellenamos Muy bien Venga chicos, vamos allá Mira, ya tenemos aquí el cuadrado, ¿verdad Arantxa? Si ¿Así está bien de tamaño? Si Perfecto, vamos a continuar entonces Empezamos a rellenar Si Un poquito de rojo por aquí Y luego en medio, el blanco es para que lo vamos a utilizar al blanco En medio lleva algo Para hacer una flechita aquí Como una flechita blanca en medio, ¿verdad? Si Es para hacer clic ahí justo Y ver los vídeos Y ver los vídeos Bueno, aquí necesitamos bastante rojo y un poco de negro Mucho rojo Mucho rojo, ¿verdad? Porque el botón de YouTube es de color rojo Exacto Si, si Mucho rojo Vamos allá Por eso me cuesta el rojo el primero Uy, Arantxa Se ha vuelto a ir Está lluviendo Wow Madre mía y se está haciendo de noche también, ¿eh? Acabamos de empezar Y ya llueve Si Y se ha hecho de noche también, ¿eh? Ahora mismo vamos a tener que ir a descansar Y luego continuamos ¿Qué te parece? Me voy a ir a casa para que no nos mojemos Ponemos una camita por aquí Y nos vamos a dormir pronto, ¿verdad? Si Venga, vamos a ver Vamos a terminar aquí Y vamos a buscar una cama O ponerla por algún sitio Pero yo prefiero dormir En el castillo del Señor Uy, pero hasta lejos Mira, ya hay una cama ¿La has visto? ¿Dónde? ¿Había visto yo una cama por ahí? Ahí ¿La ves? Bien, vamos a ella En nuestra casa Afuera en el patio Venga, buenas noches Buenos días, chicos Buenos días, pero sigue lloviendo Ay, mira, ha dejado de llover Qué guay Podemos continuar el trabajo sin mojarnos Y después nos meteremos a la piscinita A dar un chapuzón a la piscina Muy bien Verán Bueno, chicos Vamos a continuar Nos falta mucho rojo Por poner También un poco de blanco Y un poco de verde Es muy fácil, chicos Si os gusta Hacerlo en vuestro mundo Que es muy fácil de hacer ¿Verdad, Arantxa? Sí O sea, hay que poner blanco Rojo y negro Y ya lo tenemos Mirad, chicos Pues ahí ya está la forma de la flecha ¿La veis? Lo último va a ser rellenarla Muy bien Vamos a poner todos bloques por alrededor Bloques de lana Recordad que usamos bloques de lana Rojo, blanco Y negro Negrito, negrito Ay, qué negrito Oye, me gusta tu idea, eh De hacer el botón La verdad que está genial ¿Por qué lo he hecho? ¿Y cómo se te ha ocurrido? Pues un día viendo YouTube Ah, qué buena idea Bueno, chicos Llegó la hora de rellenarlo, ¿no? Ah, no Nos falta por este costadito Mira Un poco más de bloques Y por este otro Muy bien Uy, que nos falta también un poco por arriba, Arantxa Sí Venga, vamos a hacerlo en cámara rápida Mirad, chicos Ya está ¿Vamos a rellenarlo? Sí Bueno, y solo nos falta Esa flechita ¿De qué color es, Arantxa? Roja Roja Venga, vamos a rellenarla Mirad, chicos ¿Cómo ha quedado? ¿Os gusta? A mí me gusta Y la hemos hecho bien grande, eh Se verá de lejos Pero la flechita del negro Pero lo negrito tendría que ser rojo ¿Tú crees? Así queda bien, eh Así me gusta como queda Bueno, a mí me gustaría Pero me gusta más así Bueno, chicos Decidnos qué os parece esta idea Y decidnos también Si la habéis hecho en vuestro mundo Mirad Se ve súper gigante Por todos lados Por todas partes del mundo, eh Sí Sí, se ve genial Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado esta idea Decidnos en los comentarios Qué cosas os gustaría que hagamos en nuestro mundo ¿Verdad, Arantxa? Sí Que leemos todos vuestros comentarios Y nos gusta saber de ustedes ¿Vale, chicos? Bueno, chicos Ya nos despedimos Hasta el próximo Hasta el próximo vídeo Y si no queréis perderos Ninguno de nuestros vídeos Pedidle a papá o a mamá Que se suscriban Adiós Adiós, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Espada de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! 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 Toma, espada de diamante contra pico de diamante! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Scríbete! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!